Aunque el contexto político del país continúa sin resolverse, este año la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial decidió conmemorar la Semana de la RSE y una feria donde se compartirán experiencias y buenas prácticas en esta materia. El año pasado, el evento fue suspendido debido a la situación política del país. La crisis no ha impedido que sigamos cumpliendo nuestros objetivos de sostenibilidad como sector privado. Ese es nuestro compromiso con los colaboradores, con las comunidades, con nuestros principios y valores. Vamos a seguir haciéndolo y en ese sentido nos sentimos muy entusiasmados con lo que estamos mostrando el día de hoy. Aunque el país sigue en una situación que no está normal, a pesar de eso, el compromiso, como decía Ariel, del sector privado, de las empresas, con los colaboradores, el compromiso con las comunidades, el compromiso con el país ha quedado latente en estos meses, en estos más de 18 meses. Y desde esa perspectiva, el que estamos involucrados, y creo que es importante que ustedes puedan mostrar esta mañana en estas diferentes presentaciones, lo que las empresas han estado haciendo en medio de esta situación que estamos enfrentando para mantener esa sostenibilidad, para proteger el empleo, que es una de nuestras principales responsabilidades que tenemos. En la feria, Cargill compartió los alcances de su iniciativa regional de RSE, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Trabajamos en la reducción del hambre a través del empoderamiento de pequeños productores de granos básicos, encadenándolos en nuestra cadena de valor, también con pequeños emprendedores que han logrado, a través de la formación de cajas rurales, poder tener acceso a créditos, poder ser sujetos de apoyo técnico para poder generar nuevos negocios. Trabajamos también en la parte de lo que es cero hambre, a través de la donación de productos, de proteínas, que hacemos todos los años. Más de 100 organizaciones reciben donaciones durante todo el año. Somos parte integral de lo que es el Banco de Alimentos, trabajamos juntos con ellos. Empresas como Backcredomatic han enfocado su estrategia de RSE en fortalecer la cadena de valor de la pequeña y mediana empresa. El Ingenio San Antonio y compañía licorera también compartieron su experiencia de responsabilidad social empresarial. Hacemos capacitaciones de todo tipo, sobre todo de fortalecimiento en la gestión empresarial. En este caso quisimos mostrar lo que hacemos en marketing digital, en la digitalización de la pequeña empresa que creemos que es en este momento la nueva vía de acercarse a su mercado. Estamos trabajando en una cantidad de elementos que vienen a darle seguridad. Ya hemos reducido la cantidad de horas de trabajo, los tiempos de descanso, las horas en que tienen que estar ellos bajo sombra y esto ha mejorado tanto el rendimiento del trabajador como su calidad de vida. En el marco de la semana de la RSE se realizarán cuatro ferias en temas de emprendimiento e innovación y una expoferia sobre la prevención de la violencia. Gualquíria Chavarría, POS TV